Como estaba previsto, Sebastián Beccacese esperó hasta último momento para definir el once de Racing que jugará este jueves contra Nacional en el reinicio de la Copa Libertadores. El técnico pateó el tablero y hará varios cambios respecto a la alineación con la que había trabajado durante los últimos días. En la noticia más fuerte, Lisandro López estará en el banco de suplentes y le dejará su lugar a Darío Zitanich. Si bien el equipo no fue confirmado oficialmente, trascendió que el DT no arriesgará al capitán, quien llegó con lo justo, producto de una distensión muscular. Si bien está recuperado, no lo tirarán de entrada a la cancha. Además también sorprenden otros dos ingresos en defensa. Iván Piyut, que no se entrenó durante nueve días con el grupo por su positivo de coronavirus, finalmente será titular al Dar Negativo. Y Mauricio Martínez ocupará el lugar de Nery Domínguez, otro al que no quiere arriesgar. Las formaciones son las siguientes. Racing sale con Gabriel Arias en el arco, Iván Piyut, Mauricio Martínez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena en la defensa. Augusto Solari, Lionel Miranda y Matías Rojas en el mediocampo. Y Benjamin Garret, Darío Zitanich y Héctor Fertoli como tres delanteros. Por otra parte, Atlético Nacional sale con Sergio Rochette en el arco, Armando Méndez, Germán Corujo, Paulo Vinicius y Agustín Oliveros en la defensa. Del mediocampo pondrá a Gabriel Neves, Claudio Jacob, Alfonso Treza, Santiago Rodríguez y Brian Ocampo. Y como único delantero, a Gustavo Vergesio. Y bueno chicos, esto fue todo por momento, nos veremos en la próxima, chao. Para tratar de sacar la pelota el arquero de Racing, se le levantó en el rebote, en la rodilla del jugador Caramelo Martínez. Le rebotó en el brazo que lo tenía arriba de la cabeza. Y es penal para Nacional que va a ejecutar Vergesio en siete minutos de este segundo tiempo. Vergesio tiene la chance de poder poner arriba Nacional del marcador, amigos. Una lástima, ¿eh? Fue penal, no hay nada que decir. Según el reglamento, según el reglamento actual por el cual se está jugando, fue penal. Va a pegarle Vergesio, tomando carrera está Vergesio, va hacia el arco Vergesio. Gol de Nacional. Vergesio le pegó recto hacia el arco. Nada para hacer a Arias que había tomado la determinación de jugarse hacia el sector derecho. Y es por eso que Vergesio termina convirtiendo ahora de penal. Implacable Vergesio, como en el torneo local uruguayo. Vergesio dice en siete minutos del segundo tiempo que Nacional tiene uno. Racing por ahora. Racing por ahora, amigos. Tiene cero. Si hay una manera sonza de tirar todo por la borda. El trabajo de tanta gente es esta que... Bueno, que le cayó a Arias. No sé si echarle mucha culpa al arquero campeón. A uno de los máximos arqueros en la historia de Racing. Pero la verdad que es un pecado. Es una lástima. Se mostraba mejor Nacional. Lo encontró por la vía del penal. Que Vergesio ejecutó implacablemente al medio. Como yo preferiría patear todos los penales. Fuerte al medio. Prefiero que un jugador. La reviente de última, pero no que la toque contra un palo. Bueno, lo pierde Racing injustamente ante Nacional 1 a 0. Por un error que veníamos marcando. La salida cuando se va a Solaris pulsado. Bueno, completo.